Mi página es muñecosoft.cru Muñecosoft, creaciones Isabel Y hago de todo un poco, ¿viste? Cosas para chicos, para niños Souvenir Por supuesto que no puedo traer todo acá Pero ya la gente me conoce y me llama Souvenir, todo con tela Yo trabajo con tela Y estas cosas, ¿viste? Que también me encanta hacerlo Siempre trato de poner algo nuevo Y ayer vendí, gracias a Dios, vendimos bien Pero la gente se conoce Entonces ponemos un anuncio Y ya sabe que está muy bien Ya son muchos años, ¿viste? Ya directamente vamos, nos buscan Estamos muy contentos de participar en esta feria De manos laboriosas O también emprendedores Nos está yendo muy bien, gracias a Dios Gracias a que nos apoyan Bueno Bueno, mis productos son Yo pinto Estos son platos de sitio Pintados en fibro fácil También se pueden usar para cuadros Trabajo mucho lo que es telas Hago mucho reciclado también Y bueno Hacemos distintas técnicas También hacemos decoupage Jabones decorados Y bueno Colgantes Bueno, todo lo que se puede apreciar Y buenos precios para el Día del Amigo Precios únicos Y bueno Para que todo el mundo pueda acceder Hay precios para todos Desde 100 pesos Para arriba Y como dijo mi compañera Yo lo mío Es todo lo que es artesanía En patchwork Que es todo con pedacitos Restitos de telas Este Así que bueno Todo lo que O sea Lo que es cama para mascota Individual Almohadones Este Caminitos de mesa Está todo hecho En la misma Uso el mismo método Para todo Y después Bueno A veces Viste Como para relajarme un poco Salir de eso Este Todo lo que es Embordado en lentejuelas Lo que es este Monederitos Llaveritos O sea Todo lo que me animo Y bueno También precios Dentro de lo que se puede Accesible Porque también Este El trabajo Este Del artesano Es Es importante Y contenta También Muy feliz Que hayan vuelto Las Las ferias